¿Cómo se dice café amargo en japonés? Llega el chavo con su papi Papi, préstame una luz y la nave para ir con los cuadernos al Reven Y el papi le puso cara de juat Así No te entiendo, órale Que si le prestas una luz, o sea, unos devaluados Y la nave, o sea, el carro Para ir con los cuadernos, o sea, mis cuates al Reven O sea, a un antro No te entiendes, hijo Me he gastado millones de pesos en tu educación Y ahora me sales hablando con esa jerga popular Dije jerga Además, nosotros tan cristianos que somos ¿Has ido a misa? ¿A dónde, eh? A misa No, pues esa disco no la conozco A la iglesia Ah, órale Es donde están esas cúpulas grandotas Con unas campanotas que talán, talán Dijo, ándale No, pues la neca no ha ido Pues vas, ¿eh? Vas, vienes y me platicas qué te pareció Y entonces sí Te presto el dinero en mi coche Para que vayas con tus amigos al reventón Como dices tú Ahora le eps Igual yo no alcanzo, ¿no? Y ahí fue No, hombre, regresó bien prendido Papi, qué buena onda En serio Esto de la misa está para diuris Te gustó y se me encantó Está requete top Te gustó y se me encantó Tú no sabes Al principio yo sacaba de onda Como no traía para el cover Dije, ¿qué onda? ¿Cómo le voy a hacer para entrar? Pero rápidamente pensé ¿Quién no conoce a los Corcuera y Riva de Naira? Y arremiaste las puertas ¿Qué padres puertas tienen, papi? Labradas a mano al alto relieve Sobre madera Nubes, ángeles, soles, relámpagos Padrísimas Y ya sé por qué son tan grandes las puertas ¿Por qué? Para que entre el altísimo Hijo, por favor, espérame, papi No sabes que me sacas de onda Como no estaba el de los cover Pegadito a la pared Como que los muertos me hablaban pegadito Así, que me voy colando Y que no les pago el cover Ya estaba dentro ¿Qué onda? Dije, a ver si hay una mesa Papi, no había mesas Puras sillas Y las sillas eran comunitarias Como para 10 Al principio la gente sacada de onda No sé si era el arete de la greña o qué Pero después de un solidario me dijeron Acomódalo ahí, déjalo caer Lo tiré con ellos ahí, ¿no? Mientras acá atrás de nosotros Y arriba de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Ah, no, no sé si es una cansa Arriba de un balcón Unos chavos sacaron sus guitarras Y empezaron con una música de relax Que tirin, tin, tin Papi era padrísimo Porque era una serenata Pero al revés O sea, del balcón para abajo Qué cool, ¿no? Qué buena onda Y estamos todos bien tranquilos Y en eso que aparece el mero machín El mero machín, papi Yo creo que era el mero machín Porque traía micrófono Y organizaba todo lo que se tenía que hacer Se viste padrísimo Traía una guayabera manga larga Desde aquí hasta el suelo Y encima un sarape Pero bordado Así como bordado ¿Qué tal? Y el eco respondía Tal, 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 tal Dijo ¿Qué bonita? Qué bonita Oye, y señor negrito Ah, pues grítale tú también Agarro vuelo Agarro vuelo Para gritar fuerte Y le dijo el eco Y le dijo el eco Mira, mira, qué padre Ay, lo arreglé para ti Muchas gracias Ay, mija ¿Qué es eso? La otra ¿Qué cosa? Dijo Esto Es imitación Acuérdense Soy actor ¿Qué cosa? Dijo Esto Dijo Ay, es una perra Ay, mija Pero no tiene patas Ay, pues así nació Sin patas Oye, ¿y cómo se llama? Dijo No tiene nombre ¿Por qué no le pones nombre? Dijo ¿Para qué? Si el diablo no va a venir Fíjate Era un güey tan marro Pero tan marro Tan marro, güey Que se la jalaba al perro Para darle leche al gato ¿Por qué está El tamarindo En la cárcel? ¿Por qué? Por su pulpa ¿Tú sabes por qué está en la cárcel Mickey Mouse? ¿Por qué? Porque el rata Está Un güey De esos que ya sabes Que se ponen súper mamados Y que concursan Y que acá Acá bien Bien de nigris Y todo No, carajo Y de repente Se encuera Para verse en el espejo Y se da cuenta Que el chile Lo tiene blanco, güey Todo está soleado Bronceado De poca madre Las nalgas Todo Pero el chile El chilito Lo tiene totalmente Blanco Como color De bolsa de pan Le pipí Le pipí Entonces el güey Decide irse a la playa A solear el chostomois ¿No? Hace un hoyo en la arena Se mete todo Se entierra todo Y nomás deja el chile afuera ¿No? Entonces de repente Vienen dos viejitas Caminando en la arena Y una de las viejitas Ve el chile Salido de la arena Y dice Mira Qué injusta es la vida De veras Chica tu madre No vas a ver tú ¿Por qué eres así Con mamá? Y la vecina dice ¿Qué pasó? Es que mira Cuando tenía veinte años Soñaba con verlo Cuando tenía treinta Me la almorzaba Todos los días A los cuarenta ¡No hombre! Me la repasé Por todos lados A los cincuenta Empecé a pagar por ella A los sesenta Suplicaba por ella A los setenta Ni me acordaba de ella Y mira Ahora que tengo ochenta Salen como plantas De la arena Y no me puedo agachar Estaba hoy en una panadería ¿No? Oh my God Acá haciendo acá el pano Ajá Y de repente oye una vocecita ¡Señor! Te voy acá ¡Señor! Y se asoma Y un p*** de ratoncito ¿Qué vale, carnal? ¿Tiene quesito? No, no, hijo Aquí no vendemos quesito Aquí es panadería ¡Gracias! Y se va A los quince minutos Estelven Así como el Pedro Infante ¿No? Acá de Amorcito corazón Hórrale chorreata Pégate unos llegues Nos va a llover chachita ¿No? Entonces está acá Y de repente ¡Señor! ¿Qué pasó, carnal? ¿Tiene quesito? No tengo quesito, cabrón Buena onda, güey Llegale, güey No estoy echando, güey Bueno No tengo quesito Panadería Pan Panadería ¡Gracias! Y se va Quince minutos después El güey ¡Señor! ¿Qué quieres, carnal? ¿Qué le dijo un filósofo? A una tortillera ¿Qué le dijo? No hay más allá A huevo A huevo ¿Qué le dijo? Un vaso de refresco A una copa con vino tinto ¿Qué le dijo? Oiga usted ¿Qué se detuvo a ver esto? ¿Ya vio la hora que es? Ya duérmase Después mañana andará con flojera y sueño Igual que yo Dicen que las serpientes cambian de piel Yo conozco algunas que cambian de ropa También Dicen que las serpientes cambian de piel Yo conozco algunas que cambian de ropa También Estoy pensando si todavía alcanzo a bajar de peso para navidad O mejor ya me resigno Del cielo cayó un pintor Para pintar tu hermosura Pero vio esa gordura Y se regresó por más pintura Ni que fuera beca de gobierno Para andar dando oportunidades Lo único estable en mi vida Es el hambre y el sueño Cuando me suelta uno Me ajala el otro Joven que está guapo A ver señora Respéteme si Usted es muy mayor para mí ¿Qué edad tiene? 60 Mil dólares en el banco Vámonos mi quinceañera Joven que está guapo A ver señora Respéteme si Usted es muy mayor para mí ¿Qué edad tiene? 60 Mil dólares en el banco Vámonos mi quinceañera Joven que está guapo A ver señora Respéteme si Usted es muy mayor para mí ¿Qué edad tiene? 60 Mil dólares en el banco Vámonos mi quinceañera Estoy en busca de nadie Pero encontrarla Porque ayer me gritaron Nadie te quiere Me dijo que a nuestra relación Le hacía falta magia Y me desaparecí viernes Sábado Y domingo No